Marmería, yo no he dicho nada, no se te ocurra hablar del debate de tu madre, ¿me oyes? ¿Puedo operarme con la foto? Venga, levanta, que acabas de llevar cada vez la de la luz no espera. ¿Has hecho la mochila? ¿Qué mochila? No nos dejo en la cuesta. Déjame cinco minutos más. En cinco segundos te quiero verme señalado en la cocina, ¿está claro? Gracias.